Les cuento, el pasado viernes, 26 de febrero, en la tarde, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió que se tenía que reponer el proceso de selección para definir al candidato al gobierno del Estado de Guerrero. A través de un comunicado, la comisión dio a conocer su resolución y ordenó a las comisiones de elecciones y de encuestas de Morena que repusieran el procedimiento de evaluación de perfiles para la selección del candidato a la gubernatura del Estado. Ese mismo día, pero más tarde, en la noche, de hecho a las 9.30 de la noche, publica la Comisión Nacional de Elección, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, publica otro tuit, otro mensaje, en el que complementan al primero y en este queda muy claro, y voy a leer exactamente lo que publicaron, pues el trasfondo de la decisión que tomaron. Dice, después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos. Fíjese usted, cuando ya se lee entre líneas y se interpreta mejor, queda claro que lo que resolvió la Comisión de Honor y Justicia de Morena es que a Félix Salgado Macedonio lo agraviaron. O sea, no es él el que ofendió, sino el ofendido. Y por tanto, son improcedentes e infundados los agravios en su contra y por tanto, no pierde sus derechos políticos. Es un asunto de interpretación. Ayer ya lo advertíamos aquí y en efecto, así ha sucedido, porque es una exoneración lo que hizo Morena el viernes pasado. Lo que se hizo pasar como un castigo, se cae la candidatura de Salgado Macedonio, fue todo lo contrario, lo exoneraron. Dijeron, a ver, todas estas acusaciones en su contra son agravios en su contra. Y nada más que se reponga el proceso de selección de candidatos, pero sus derechos están a salvo. O sea, él no tiene problema para competir. Así que con esa exoneración a su favor, Salgado Macedonio quedó en libertad de volver a participar en el proceso si es que Morena obedecía la decisión de responder el proceso. Y en efecto, este lunes, ayer, la Comisión de Elecciones de Morena anunció que van a hacer una nueva encuesta para determinar quién será su candidato a la gubernatura de Guerrero. Dicho lo anterior, informado lo anterior ayer por la tarde, Félix Salgado Macedonio en sus redes sociales publica Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta, Félix es la respuesta Aitoro, publicó Félix Salgado Macedonio. Porque en efecto, su partido lo disculpó. Y por tanto, su partido ordenó que se haga de nuevo la encuesta, ya está disculpado y si sale ganador, puede ser nuevamente nombrado candidato. Ahora, una vez que se lleve a cabo la encuesta, la Comisión Nacional de Elecciones va a llevar a cabo la valoración de perfiles de los diferentes aspirantes. Ahora, veamos los tiempos. Veamos los tiempos. El asunto es que la comisión, esta comisión que va a hacer la nueva evaluación, está integrada por Mario Delgado, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlaly Hernández, la secretaria general, Ester Gómez, secretaria de Diversidad Sexual, Carlos Evangelista, secretario de Combate a la Corrupción y Alejandro Peña, senador de la República. Ahora, ¿qué dice la ley en Guerrero? La ley en Guerrero dice, es un artículo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de ese estado, que el registro de candidatos venció ayer. Otra vez, el registro de candidatos venció ayer en Guerrero. Y entre hoy, entre hoy, martes 2 y el próximo 5 de marzo, el Instituto Electoral de Guerrero va a proceder a la aprobación del registro de los candidatos. Hasta ahí se vence el plazo. Entonces, Morena, lo que hizo fue alargar el procedimiento, esperar llegar a la fecha en la que se vencía el plazo para el registro de candidatos. Van a volver a hacer una encuesta. A lo mejor, podrá hacer una encuesta express. Van a publicar los resultados. Y si en la encuesta Félix Salgado Macedonio resulta el ganador, ya está registrado como candidato y no habrá ningún cambio. Casi le puedo adelantar. Casi le puedo adelantar. Que esa es muy probablemente la decisión que tomará Morena. Mantener a Félix Salgado Macedonio en la candidatura ya está registrado. No tendría mayor cambio. Y que comiencen ya, porque comienzan ya en breve el proceso electoral allá en el estado de Guerrero. Ayer el financiero Bloomberg presentó los resultados de su más reciente encuesta telefónica en el país. 62% de los encuestados en el país calificaron mal el nombramiento de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. Mientras que el 27% respondió que el partido tiene derecho de nombrar a sus candidatos. Este fue el resultado de la encuesta de Bloomberg. Sobre las protestas en redes sociales con los hashtag presidente rompa el pacto y un violador no será gobernador. El mandatario federal lo ha considerado como un linchamiento político por lo que también se le preguntó a los ciudadanos qué opinaban de expresiones como el ya chole. y el 51% de los encuestados dijo que el presidente respondió mal y con bien o no muy mal el 18%. Para lo de romper la expresión de que romper el pacto es una expresión importada o copiada el 46% opinó que es una mala postura la del presidente y el 19% lo tomó realmente sin mayor importancia. Así que pues estos son los resultados de la más reciente encuesta sobre este tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero. Y bueno pues para cerrar el tema por el día de hoy por lo pronto porque esto está esta semana va a ser un tema que va a estar ahí en la agenda dando vueltas es que esta mañana se reactivaron las manifestaciones integrantes del colectivo nacional feminista ningún agresor al poder la CONAFEM se presentaron muy temprano frente a Palacio Nacional para protestar en contra de este resolutivo que han dicho es un resolutivo de farsa del partido Morena sobre la reposición de la encuesta que avala la candidatura de Félix Salgado Macedonio mientras las mujeres aguardaban para iniciar la lectura de su posicionamiento frente a Palacio Nacional elementos de seguridad del grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las rodearon y las encapsularon era un grupo conformado por unas 20 mujeres que lograron dar lectura al manifiesto aunque fue notorio y de hecho eso fue lo que se denunció en redes sociales que el contingente de policías que fue enviado al Zócalo de la Ciudad de México para controlarlas era francamente excesivo eso fue lo que ellas dijeron las manifestantes intentaron pasar las vallas metálicas en Palacio Nacional pero fueron contenidas por los policías capitalinos y después cuando intentaron marchar hacia la sede del partido Morena a la Colonia Roma fueron seguidas por los policías quienes las encapsularon les tendieron un cerco y no las dejaron avanzar más sobre la avenida 20 de noviembre aquí en el centro de la Ciudad de México y los grupos feministas han reaccionado en consecuencia y por lo pronto dicen que si hay represión e inacción por el gobierno entonces van a radicalizar muy probablemente sus protestas y movilizaciones en los próximos días así que esto no termine mire viene el 8 de marzo el día internacional de la mujer ya podemos ir adelantando y entendiendo pues si anuncian radicalización de las movilizaciones pues lo que viene lo que viene en frente para los próximos días sobre este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!